Por favor, recibamos nuevamente con un aplauso a Ivette Larroca Zamora. Gracias. Y me siento muy identificado con ustedes, ahorita que estuvieron comentando a los dos ganadores, muchas felicidades. Me siento identificado porque, como lo dicen quienes no me conocen, mi nombre es Ivette Zamora Silva, dentro del RIN me dicen La Roca Zamora. Soy originaria de San Cristóbal Huichuchetlán, una comunidad también rural. Mi lengua materna es el otomí. Y me siento orgullosa de mis raíces. Entonces, quiero decirles que, bueno, ya escucharon parte de mi carrera, pero en un principio yo, a mí me daba, no pena, pero no decía yo de dónde era, porque decía, ¿quién va a conocer ese pueblo? ¿Quién va a conocer ese pueblito? Y decía, soy de Toluca, de Toluca, Estado de México. Pero un día dije, tienen que saber dónde soy, tienen que saber que existe un lugar, un pueblo llamado San Cristóbal Huichuchetlán. Y que la gente de mi comunidad supiera que había talento deportivo como mujer, cuando decidí incursionarme a un deporte considerado como hombres, para hombres, en un deporte de contacto, me fue complicado poder que me aceptaran. Primero en mi familia, porque no creían que yo me decidiera el entrenar en un deporte de golpes. Entonces, somos cinco hermanas, mi papá no estuvo de acuerdo, mi tío que es mi entrenador, Cruz Zamora, me costó muchísimo para convencerlo de que él me entrenara, él fue boxeador profesional. Y sí, me decía, piensa bien a lo que te vas a dedicar, piensa bien porque puedes tener un raspón, un moletón, una cortada. Me llevaba a funciones profesionales para que yo viera el ambiente que, pues que había en una función, de qué se trataba el boxeo, que eran golpes de verdad y que no era sólo de decir, ah, quiero ponerme los guantes y nada más. Y me dijo, piensa bien, vas a, o es para el deporte, es solamente como para hacer ejercicio. Yo estaba gordita y me decía, si es así, vete a un gimnasio y nada más. Pero dije, no, yo quiero ser boxeadora así de la nada. Si me preguntan por qué me gusta el boxeo, por qué decidí entrar a un deporte como es el boxeo, no lo sé. Me encanta la adrenalina que se siente cuando estás en el vestidor, cuando te están vendiendo, cuando vas camino al ring, es una sensación increíble, es una adrenalina, wow. Cuando te anuncian y dicen de dónde eres, tu récord, es increíble. Cuando vas a otro país y escuchas el himno nacional, que dicen el origen de dónde, el lugar de dónde vienes, créeme que termina la pelea, ahorita que soy campeona, me levantan la mano. Y quizás después de la pelea no asimilo todavía, que dicen soy campeona del mundo y mi familia me lo dice. No puedo creer que la gordita de la familia fuera campeona del mundo. Me costó trabajo y quizás hace apenas un par de años, y sí seguimos en la lucha como mujeres, como boxeadoras, porque los promotores no aceptaban el boxeo femenil. Como indígena me costó mucho que los promotores también respetaran mis orígenes, porque sentía una discriminación. Había momentos en los que me decían, no te vistas de tal manera, o vístete de tal forma. Me costó mucho, me costó mucho porque tuve algunos problemas con los promotores. A veces me decían, oye y tus vacas, oye y tus tierras. Pero lo hacían de una forma en la que me discriminaban, lo hacían de una forma en la que quizás querían hacerme menos. Pero eso me valió a mí, eso de ahí yo tomé fuerza para decir, a ver, momento. Si me levanto en cada conferencia de prensa, en cada pelea, siempre lo digo orgullosamente, otomí. Lamentablemente no hablo el otomí, pero lo entiendo al 100%, y ahorita mis papás me están enseñando a hablarlo. Porque es triste ver a, escuchar a los jóvenes que a veces les da pena hablar la lengua materna. Me enorgullece estar en este evento, ver a muchos chicos de varios estados. Y quiero aconsejarles que sí, precisamente no se avergüencen de dónde son. Como lo dijo Mati, no, Leti, Mati. Quizás no lo asimile ahorita, pero estar en un evento y decir, hablar en su lengua materna, créanme que en unos años vas a decir, wow, no puedo creer, y que los chicos que también participaron y quienes están presentes, que valoren quiénes somos. Porque, wow, es increíble, no sé, yo escuchaba tu historia de vida, yo escuchaba lo que les estás echando las ganas para poder estar en este lugar. Sé que cuesta horrores poder, ustedes como estudiantes, yo como deportista, es levantarme todas las mañanas, poder luchar contra los prejuicios. Como mujer, en donde soy, yo vivo aquí como a 40 minutos, de hecho yo corro y me preparo físicamente aquí en el Centro de Ceremonía Noto a mí, pero es de escuchar de pronto, cuando yo comencé, eran las personas que, más los hombres, oye, estás perdiendo tu tiempo, no sabes pelear. Mi primer pelea como profesional, la perdí en Toluca, bueno, en mi pueblo, que se hizo un campeonato nacional, y me dijeron, nunca se va a olvidar que me dijeron, ¿no te da pena perder? Uy, me dolió, horrible. Yo salí a la calle y me decían, pero perdiste aquí, en tu pueblo. Y dije, pues me tocó una mala noche, ¿no? Pero tienes que tomarte y hacerte fuerte de esas críticas. Yo volteo atrás y digo, no puedo creer en el lugar en donde Dios me ha puesto. Tienes que ser valiente para tomar los retos, tienes que ser valiente para tomar tus bendiciones, porque muchas veces no nos la creemos, muchas veces sí nos limitan el lugar en donde somos. En el pueblo, quizás, no sé, de donde yo soy, la mujer solamente se casa, tiene hijos y se dedica al hogar. Y no puede estudiar. Todavía yo veo a chicas que, por ser mujeres, trabajan para mandar a los hermanos a la escuela. Y digo, no puedo creerlo, que a estas alturas se piense así. Y lo que yo trato de hacer dentro del pueblo, de la zona norte de Toluca, es que ellos se dan cuenta que, como mujeres podemos hacer mucho, como indígenas, tenemos que tener una presencia y que se nos respete por nuestros orígenes y que no nos hagan sentir menos. Fíjame que yo voy a donde me paro, a veces no sabía ni pronunciar huichochitlán y mencionaban huichochitlán, o no lo mencionaban bien. Y ahora me da orgullo que cuando yo veo en la televisión dicen, la boxeadora de huichochitlán, o un saludo para huichochitlán, me llena de orgullo y que la gente se dé cuenta, en los gimnasios no se veía una mujer entrenando. Ahorita en el gimnasio en donde estoy, está en la delegación de San Andrés, pues, con Hichotlán, que es un pueblo al lado de San Cristóbal. Y me llena de orgullo ver a las niñas desde siete años, ya queriendo entrenar, a los papás que ya dicen, oye, yo quiero meter a mi hija a entrenar. Hubo un señor que cuando yo comenzaba, en esto del boxeo empezaba a los 15 años, el señor me dice, como mujer no puedes hacer nada, no te da vergüenza estar en un gimnasio. Me quedan, se me quedó grabado, pero tiempo después cuando nos coronamos por primera vez como campeones del mundo, me dice, de hecho fue y me pidió una disculpa, y me dijo que se sentía orgulloso de mí, y posteriormente mandó a sus hijos a entrenar boxeo a una de sus hijas. Y te vas dando cuenta que lo que tú estás haciendo, creo yo que en la vida nos pone retos, pero tenemos que hacer la diferencia en el lugar en donde estamos. La vida es de retos, y los retos son de valientes. Creo que si yo no hubiera levantado la mano y me hubiera atrevido a soñar, y me hubiera dejado llevar por los comentarios negativos que me decían en ese entonces, no hubiese estado en el lugar en donde estoy. Mi familia ha sido una base importante dentro de mi carrera, algo que ustedes como jóvenes tienen que darse cuenta y tienen que valorar. Me gustó mucho que, ¿Víctor? No, no. ¿David? Ah, perdón. Este, que mencionaras a tu mamá. Porque al final de todo, los padres siempre van a estar allí. Como boxeadora, cuando eres campeona, los reflectores están encima de ti, la gente está contigo, pero cuando pierdes una pelea, cuando pierdes un campeonato, todo eso se va, y te das cuenta que solo queda tu familia. Cuando yo, cuando perdimos el campeonato de la asociación numeral de boxeo, lo perdimos en Japón, pero tiempo después regresamos y ganamos el título del CMB, me costó trabajo. Y te tienes que dar cuenta que te tienes que levantar y para volver a regresar en un, a volver a ganar un campeonato, cuesta, y cuesta muchísimo. Y por ello es que ahora cada mañana que me levanto, digo, voy a entrenar más fuerte que nunca, y si voy a perder el campeonato, va a ser cuando yo renuncie al campeonato, pero mientras voy a seguir entrenando fuerte, mientras voy a seguir demostrando que soy una campeona sólida. Y lo digo porque cuando voy a una conferencia, siempre dicen, la indígena, pero lo dicen de una manera discriminante y a veces duele, a veces duele porque merecemos respeto. Porque tenemos, y ahí está la clave de que, sin importar de dónde seamos, tenemos que demostrar que somos capaces. Me ha tocado encontrar a boxeadoras que se portan de una manera soberbia conmigo, a pesar de que ellas son retadoras al campeonato. Y digo, a ver, momento. Soy indígena, soy otomí, pero eso también me ha valido para decir, tengo que prepararme más. Yo solo terminé el bachillerato, estaba estudiando la licenciatura en psicología y voy a continuar, porque tenemos que preparar ustedes, académicamente nos tenemos que preparar para demostrar que somos como cualquier otra persona. A mí me enorgullece poder estar aquí con grandes personalidades, porque créanme que todo el esfuerzo que están haciendo, sacrificios entre comillas, porque realmente es algo que te gusta. Es algo que te gusta y que al final vale la pena. Cuando termina cada pelea, nos levantan la mano, digo, valió la pena todo. Valió la pena, yo llego aquí a las 5 de la mañana aquí a correr, está todo oscuro, y vas corriendo entre el cerro, aquí quienes no son de aquí, afuera del centro hay una carretera, de aquí a la entrada, son como 10 kilómetros a las palomas, el sol que ven acá, ahí hay una subida muy pesada, como 2, 3 kilómetros, empieza una subida terriblemente pesada, y cada mañana a las 5 de la mañana, digo, wow, nadie se mueve, escucha solo el sonido de, no sé, de animales, y vas con la música, y vengo con mis compañeros corriendo, las piernas te duelen horrible, sientes que se te rompen, ahorita vengo un poco dolorida, dices, vale la pena, vale la pena, porque cada paso, cada paso que das, yo como boxeadora, o como cualquier otro deporte, mientras tú des un paso más, mientras corras un paso más, mientras te prepares un poco más, eso va a ser la diferencia, ustedes mientras se queden estudiando una hora más, hasta 10 minutos más, van a ser la diferencia entre todos, la vida, creo que somos personas ordinarias, pero Dios nos da, nos da, nos da la bendición para que seamos, para que hagamos cosas extraordinarias, no seamos solamente, no quiero decir del montón, pero no seamos, no nos conformemos con, con, ah bueno voy a estudiar, y ya nada más, en lo que estudien sean los mejores, disfruten, levántense, todas las mañanas, sonríanle, a la vida, yo cuando gané el campeonato, rápido se los cuento, cuando gané el campeonato, mi hermana estaba en el hospital, yo ya no sabía si irme o no irme, porque fue a cuatro, a cuatro días de que yo, de que fuéramos a Japón, decido ir, y a los 15 días, mi hermana fallece, ganando el campeonato, era ir a conferencias de prensa, era ir a entrevistas, y era tan difícil poder, pararte, y dar una sonrisa, y donde en familia, no se disfrutó el campeonato, porque realmente no se, no se disfrutó, o sea gané, pero, había fallecido mi hermana, falleció mi sobrino, pero dije, no importa, mi hermana me decía, me dijo algo, que siempre se me va a quedar grabado, y me dijo, Dios te da las bendiciones, Dios te da los retos, solo es cuestión de que, de que seas valiente, y los tomes, a veces uno tiene el talento, pero no sabe explotarlo, o le da flojera explotarlo, o por quedarse en la conformidad, dice bueno, lo tengo, y ya no trabajo en ello, para seguir mejorándolo, cuando lo tienes, tienes que tener de verdad, como lo, como dijo Martín, se salió de su casa, y creo que muchos de ustedes, lo han hecho, ese tipo, creo que, ese tipo de guerreros, es de los que tenemos, que hacer la diferencia, vivimos en un país, en donde todo es delincuencia, donde el aumento, de chicos, que se meten en las drogas, va en aumento, pero imagínense, a donde se paren, que ustedes sean ejemplo, de su comunidad, y que cuando los vean, ustedes sean motivo, de que digan, bueno, yo quiero ser como ella, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser ingeniero, no, quiero ser informático, o sea, que sean ustedes ejemplos, en donde se paren, y que ustedes sean, luz, y que su esencia, quede grabada, en las demás personas, para que sean motivación, de superación, algo que comentaban, de las becas, mis hermanas, una que me acompaña, que es Elizabeth, está estudiando, la licenciatura, en derecho, ellas son becadas, por la, ¿cómo se llama la beca? Por la CDI, está estudiando, en la OAM, mi hermana Edith, está estudiando, la licenciatura, en enfermería, también es becada, mi hermana, quien falleció, ya estaba, no recuerdo, qué beca tenía, ya estaba estudiando, química, farmacéutica, bióloga, también estaba becada, y de hecho, una de las condiciones, para que a mi hermana mayor, le dieran la beca, era hablar otomí, y me dicen, todos decían, y se inscribían, pero no le daban la beca, ella sabía hablar otomí, y ella daba, iba, igual a otros pueblos, a dar clases en otomí, y a mí me enorgullece, también, de, como indígenas, a veces no nos atrevemos, a acercarnos a un, a una institución, porque decimos, bueno, pues como dice la gente, no, a mí no me van a apoyar, el gobierno, no trabaja, y no es verdad, o sea, yo lo veo en mis hermanas, hay programas, hay becas, y como le dijeron, no, pretextos para que, puedes poner miles de pretextos, para no seguir estudiando, para no seguir haciendo lo que tú quieras, a veces dicen, bueno, no tenemos los medios, pero que más ejemplo, que ustedes, que Dios gracias yo, que soy campeona, a veces, tenemos que ir en búsqueda, en búsqueda de las oportunidades, no vamos a esperar a que nos lleguen a la casa, y que nos digan, oye, vente, vamos a estudiar, hay una beca, o vente, hay un gimnasio aquí, yo empecé entrenando en la casa, y en el patio, en el cuarto donde entrenábamos, era de tierra, todo el gimnasio improvisado, y una vez llegaron a hacer una entrevista, hay un medio de comunicación, de Televisa, y me dicen, ¿a poco entré más aquí? o sea, era una pera horrible, toda parchada, el costal todo parchado, yo ya era campeona de la AMB, y me dicen, ¿de verdad entrenas aquí? yo dije, sí, con que estén las ganas, con que esté el entusiasmo, creo que se puede hacer todo, yo, mi meta, a mediano plazo, es ganar dos títulos, en otras dos divisiones, en peso mosca, y super mosca, que son 51 kilos, y 52 kilos y medio, ahorita soy campeona de 49 kilos, hay medios que me dicen, que pues si es complicado, y que estoy loca, pero yo cuando era boxeadora, me atreve, yo veía correr a varios campeones, en este centro ceremonial, y eran campeones, en tres divisiones diferentes, si un día me levanté, y dije, y me atreví a soñar, y dije, quiero ser boxeadora, y quiero ser campeona del mundo, ¿por qué no seguir soñando, con ganar otros títulos, en otra división? y como lo dije, quiero hacer cosas extraordinarias, para que la gente se motive, y se atreva a hacer cosas diferentes, a mí me impresiona el número de chicos, que se están inclinando a algún deporte, en el box, en Toluca, ha incrementado el apoyo, ya si es un deportivo, el número de gimnasios de box, ahorita, bueno, sabemos que, me han pedido mi apoyo, para gestionar algunos gimnasios, algunos materiales, ver a mis primos, que vienen detrás de mí, que también ya, incursionaban dentro del boxeo amateur, y que ellos no tuvieron la oportunidad, de seguir estudiando, de hecho, uno de ellos, entró al Conalep, pero, por la economía, no pudo seguir, sin embargo, entró al deporte, se enfocó al deporte, y, y me da orgullo de decir, bueno, esa niña gordita, que estaba, que corría, y que quizás nadie, nadie creía en ella, yo era como Mati, era muy callada, muy tímida, en la escuela, se sienten las burlas feo, porque también, económicamente, no estábamos bien, y de repente, llegaba los, los, los tenis rotos, y se burlaban de mí, mis compañeros, porque mis papás, mis papás son comerciantes, me dicen, ay, tus papás venden en las plazas, venden en el mercado, venden aceite, pero de una manera, que dije, no puede ser, tiempo después, ahorita yo veo a esos compañeros, y me dicen, felicidades campeona, oye, te acuerdas, yo iba contigo, en mi escuela, en la primaria, y yo dije, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, de lo que te burlabas, o una profesora, que también, nunca se me va a olvidar, estaba la tarea, y la profesora fue, me tiró la libreta en el piso, y me hizo llorar, y dije, no puede ser, no sé, me traumó, creo que me traumó, pero fue parte importante en mi vida, porque dije, en mi vida me van a hacer eso, veo yo a la profesora, en un evento, en un evento del municipio, y me dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Yo fui tu maestra, en segundo de primaria, y yo dije, sí me acuerdo de usted, y me dice, oye, ven, te traí de tu cinturón, una foto con tus compañeros, sí, por dentro dije, por dentro dije, híjoles, cómo no acordarme de usted, si usted me humilló delante de todos los compañeros, gracias a ello, también he aprendido a tener los pies sobre la tierra, a decir que si soy campeona, no voy a creerme más, que los demás, tienes que sentirte campeona, cuando estás en un ring, en una pelea, tienen que sentirse los mejores, cuando están desarrollándose, dentro de lo que están estudiando, y recordar que la humildad engrandece al hombre más pequeño, soy Ivette Zamora, una chica que se atrevió a soñar a los 15 años de edad, que se atrevió a hacer la diferencia, y que sigue luchando por lo que quiere, y yo los invito a ustedes a que cada mañana, cada día, de igual forma, que no dejen las fuerzas, y que sigan siendo valientes como lo han sido, y que sigan esforzándose como lo han hecho, es un atrellado, soñar por los, luchar por los sueños, pero créanme que, que vale la pena, tenemos una vida, y esa vida, consiste en, pequeñas decisiones, pequeñas decisiones, que los va a llevar a, hacer, la vida que ustedes quieren, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un honor poder estar aquí con ustedes, y muchísimas gracias, de verdad, bendiciones a su vida, y, una cosa, sorbren a la vida, porque hoy si estamos, aquí todos viéndonos, saludándonos, pero quizás en algunos, el día de mañana, ya no nos podamos ver ni saludar, muchísimas gracias, y abrazos.